El Instituto Mexicano del Seguro Social brindará su servicio de urgencias y medicina continua estos días de azueto. Fernando Moncada Jiménez, encargado de la Coordinación de Prevención y Atención a la Salud, comentó. La institución, pues no para labores, tenemos los servicios de atención médica continua, que se encuentran en todas las unidades de medicina familiar, excepto en la clínica 17, o que es la de Amahac, y el servicio de urgencias, que es en el segundo nivel de atención médica, que se encuentra en nuestros tres hospitales. Agregó que los hospitales contarán con un equipo multidisciplinario. En los hospitales encontramos principalmente con las especialidades básicas. Vamos a tener un cirujano, un pediatra, un ginecólogo y un médico internista. Eso se garantiza en los tres hospitales. En tanto, invitó a los derechohabientes a que acudan a cualquier hospital en caso de sufrir un accidente grave o alguna complicación, sobre todo enfermos crónicos, adultos mayores y niños. Es un hecho de los derechohabientes de acudir a estos hospitales en base a su zona de influencia, que es lo más recomendable que los derechohabientes entiendan como una urgencia real aquella que está comprometiendo la integridad o la vida de un derechohabiente, un familiar o un paciente. Lo que viene siendo, por ejemplo, una infección de vías respiratorias alta que comprometiera, vamos a decir, la función pulmonar, un accidente, vamos a decir, un accidente que tenga consecuencias graves. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona.